Nosotros muchas veces que somos amantes de las efemérides, pero esto tiene que ver también con la esencia nuestra como sociedades, como cultura, y hay un viejo adagio que dice que no sólo de pan vive el hombre, la cultura, los espacios del arte son tan 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 importante para la formación de sociedades que después esas mismas sociedades van transmitiendo de generación en generación lo que se ha aprendido y hoy es el Día Internacional del Escultor y que tiene que ver nada más y nada menos con el natalicio de Michelangelo o Miguel Ángel Bunarotti, conocido con ese trabajo, por ejemplo, en pintura de la Capilla Sestina o el Moisés y el David en el tallado de la escultura, y realmente la diferencia que tiene la humanidad en el manejo de estos dos dedos, cuando nosotros comenzamos a manejar, por eso es tan importante cuando el niño ingresa al jardín y comienza a trabajar en las primeras edades, la ceño presta atención ese manejo a través de las manos que después obviamente va a ir moldeando a lo largo de la vida y de la escultura se trata de eso, el escultor trabaja eso, pulir lo bruto, la piedra, el hierro, la madera, trabajarla, esculpirla, formarla en un bello arte que tiene que ver con miles de formas de acuerdo a lo que quiere expresar ese escultor. Y hablar de escultor es hablar de una familia tradicional en la región, en el ámbito nacional e internacional, como es la familia Saco y nosotros lo queríamos tener a Emiliano, que en este momento está trabajando y hizo un corte simplemente para compartir con nosotros este día. Emi, un saludo especial a toda la familia, hoy le mandaba el mensaje a Sole, a tu vieja, a tu viejo, y bueno, realmente una familia de escultores, y vaya que tenés todo ese legado en esto tan apasionante que es justamente escultor. Así que, feliz día Emi. Bueno, buen día Mario, buen día para todos, gracias por el saludo y gracias por estar siempre acordándose de Canal 4 y haciendo este saludo y siempre este espacio para decir algunas palabras. Bien. Emi, la pregunta, ¿cómo te formaste? ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo fue en tu vida? ¿Cómo llegó esto tan apasionante que es ser escultor? Bueno, a ver, está un poco en la familia, ¿no? Yo soy quinta generación de escultores, si bien no todos fueron escultores profesionales y para algunos la escultura o el arte fue tomando un rumbo diferente, digamos, y no específicamente y profesionalmente la escultura, pero bueno, eran frentistas, o sea, mis tátaras abuelos eran frentistas, otros se dedicaron más a la escultura, otros se fueron por el lado del tallado del vidrio, mi papá lo tuvo, mi abuelo lo tuvo como hobby toda su vida, mi papá lo tuvo como hobby hasta que yo tuve unos 12, 13 años y yo desde el primer momento siempre supe que era mi pasión, era mi profesión y que me iba a dedicar toda la vida a esto. Así que siempre mi intervención en el taller siempre estuvo, ¿no? De una manera, de otra, interviniendo materiales, resolviendo esas inquietudes que uno tiene de chico con la plástica, que otros chicos lo hacían con el dibujo, con una plastilina, bueno, a mí ya se me daba de poder estar agarrando alguna herramienta en el taller y de tocar una madera, de tocar una piedra, bueno, hizo un poquitito más fácil el encontrar la vocación, ¿no? Bien. Emi, preguntándote en la actualidad, digo, hoy teniendo en cuenta nuestras ciudades, nuestras comunidades que van creciendo en lo urbanístico, la exigencia que se va dando en eso urbanístico de que aparezca justamente la escultura, en la estética, en la formación, digo, de pronto voy a hacer una intervención de una fuente en determinado barrio, en determinada comunidad, que va exigiendo ese lugar y que se va ayornando a los tiempos, ¿no? Que hoy se viven. Ahí está la importancia de ese escultor que se necesita, ¿no? Siempre, siempre, Rosario y alrededores siempre fue muy cultural, muy cultural. Nada, tenemos en Funes la historia y las vivencias de Collet, tenemos un Berni que pasó por Roldán, Rosario ha sido cuna de grandes artistas, plásticos, tenemos una región que está acostumbrada a compartir en lo cotidiano con eso. Después a mí me dio la posibilidad muy grande Roldán en su momento de hacer intervenciones muy, muy interesantes y muy innovadoras para su momento y hoy con Semilla, que fue la última obra que hicimos, me lo ha dado Funes. Yo creo que a nivel internacional ya la gente y el espacio urbano tiene una exigencia con respecto a que la escultura y el arte se tropiece en lo cotidiano de la gente, ¿no? Yo siempre digo, la gente ya entra muy poco a los museos, es muy poca la gente que va específicamente a buscar escultura o museo, o que se entera de una muestra de escultura y va a verla. Ya ese tipo de obra no despierta tanto interés. El interés está en la irrupción de manera brusca en lo cotidiano, así sea en pequeño formato o en gran formato en la urbe, pero hoy la escultura va de la mano con eso, a nivel internacional. En los parques internacionales en los que nosotros participamos, la escultura no es una pieza ya de arte, de colección, es una pieza de arte que irrumpe en el espacio cotidiano de la gente. Se habla del MACA, ¿no? De ese museo abierto directamente en cada lugar, copar esos lugares, espacios abiertos e intervenirlos allí, ¿no? Bueno, lo del MACA fue algo único que después empezó a tomar dimensión internacional. Ese proyecto se lo cedimos a Vento González, donde se hizo el Parque de Escultura, un museo de arte contemporáneo cielo abierto que se denomina Domadores de Piedra. Ese proyecto es nuestro, es de la región, ese proyecto se puso en marcha en un lugar turístico con muchísimo éxito, y se le ha sacado el jugo realmente. Y bueno, un proyecto que es de la región, es nuestro, salió de acá. Ese mismo proyecto se llevó a Arrimal a Portugal, se modificó el Chaco con su trayectoria, con la Bienal, con la Bienal del Chaco, con la Fundación Grunday, transformó su nombre de ciudad escultórica a ciudad-museo cielo abierto. Y ese impacto fue desde el proyecto de Roldán en su momento. Fue muy innovador. Hoy creo que eso también empieza a quedar un poco viejo, creo que eso la gente ya se acostumbró y ya no genera el impacto. Hoy el impacto ya no es tanto una obra, sino un proyecto, un proyecto dedicado a la escultura. Me parece que eso es fundamental. Que no solamente una escultura aparezca en el espacio urbano, y ya la gente no lo impacta tanto eso, lo impacta el proyecto que hay detrás, el por qué está, el cómo estuvo, el cómo participó la gente, cómo fue parte de eso. Me parece que eso es fundamental. De todas maneras, quien pasa por Funes, ingresa por Galindo, cada vez que ve esa obra queda impactado, ¿no? Realmente una obra perfecta. Bueno, contanos un poquito, vemos que están trabajando detrás tuyo. ¿Estás trabajando? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo en este momento? Estamos trabajando, estamos en la ciudad de... en el pueblo, en realidad, no es ciudad, es un pueblo maciel. Estamos instalando un juego de diseño, un juego infantil de diseño nuestro. Estamos acá con todos los chicos. si no les molesta, caminen un poquitito y lo ven. Sí, sí, buenísimo. Allá está el camioncito, está el mech, a ver, para que es bastante difícil de acá atrás. Claro. Ahí estamos instalando y están los chicos trabajando. ¿Están comenzando recién? Estamos recién comenzando, recién hoy el primer día de montaje. Mirá. Y bueno, nada, mañana se hace todo lo que tiene que ver con cuestiones más técnicas del piso engomado. Qué bueno. Bueno, después ya viene todo el montaje de una pérgola bastante escultórica y bueno, después hay un espacio de recreación deportiva, pero también con los detalles que nosotros sabemos aportarle a todo. Bien, Emi, para contarle a la gente obras tuyas que estén más lejos en el mundo. Hoy que digamos China, en algún lugar de China. Ahora los invito a que empiecen a seguir mi Instagram que es saco.art. Bien. En saco.art, ahora vamos a empezar a mostrar un poquitito todas las obras que tenemos desparramadas por el mundo. La primera va a ser la de Taiwán. La de Taiwán, si bien fue una escultura más de Asia, pero tuvo algo muy especial porque participamos de toda la intervención del parque, de toda la remodelación del parque escultórico. Llegamos, era una fábrica, era un parque industrial, a remodelar. Nos fuimos en 30 días nosotros ejecutando la escultura y nos fuimos con un parque escultórico terminado, con su anfiteatro, con su centro cultural, con su restaurante. Y realmente creo que, creo, elegí que sea la primera porque me vine impactado de ese viaje, ¿no? Y siento que es lo que hay que transmitir, siento que esa es la energía con la que hay que trabajar, esa es la energía con la que podemos sacar adelante nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra Argentina, nuestro mundo. Creo que esa es la energía que tenemos que poner porque se manejó una energía tan linda durante ese evento que, nada, creo que los resultados se vieron que en 30 días de ser un parque industrial en demolición había un parque. Después, bueno, calculo que vendrá la de China, la de Rumania, algunas de Holanda, de Portugal, de España. Tenemos muchas historias para contar, por suerte. Vamos a estar atentos y siguiéndote. Emi, por último, digo, una pregunta que nunca se hizo. Si hoy se detiene el tiempo y volvemos todos atrás, ¿eligirías nuevamente esta misma profesión, este mismo oficio de escultor? Sí, no tengo duda, no tengo duda. No tengo duda, pero ni un segundo. No me vería jamás viendo hacer otra cosa. No sé, podría pasar de moda la escultura, la gente podría empezar a ignorarla, podría dejar de vender y tendría que hacer quinta para vivir, pero no me imagino haciendo otra cosa. No puedo. Bien. Nosotros dejar el saludo también para Sergio, para tu mamá, para Sole. Un saludo inmenso y en voz a todos. Absolutamente a todos los escultores. De la región que, bueno, siempre nos sorprenden con distintos trabajos. Gracias, Mario. Bueno, yo agradecido, yo y agradecido de parte de todos los escultores, porque son pocos los medios que por ahí se acuerdan y hacen esto, y nos dan el espacio para contar y tirar nuestras ideas ahí al público. Gracias, Emilio, por este espacio para con nosotros. Que tengas buen día y trabajando. Gracias, gracias, gracias. Gracias, un abrazo. Eso es lo importante. Con el trabajo y la cultura allí, entonces, saludando a todos los escultores hoy en su día, y lo teníamos Emiliano Sacco, tradicional, quinta generación ya de escultores, obviamente, oriundo de Barrucea, trabajando en el Maciel, y bueno, y contando un poco esta gran pasión que tiene que ver con la mixtura, profesión y oficio el de lo bruto, tallarlo a través de una piedra, a través de un metal, de madera. Lo de ello es básicamente la piedra, esa piedra que llega en bruto y que después termina en una obra tan tan bella. Hoy, Día Internacional de los Escultores.